por qué no se puede estar feliz siempre son cuestiones de la vida que suceden así por demás que tenemos que estar un poco mal hermano yo sé que está mal pero para lo que necesite estoy acá yo para poner el pecho yo soy tu amigo y la alma todo es gracias lo voy a hacer la guanta y todo quedate esta noche conmigo me hace falta esta noche no me puedo quedarme esta noche ni hola como están que es la depresión es una cadena de frustraciones constantes pensé que me decían a mí a quién le contamos por qué estamos mal acá andamos viste con el sobre está hermoso el día pero para mí no es tan hermoso el día porque tuve me estuvo pegando mi mujer encima mi hijo no me quiere hablar me echaron de trabajo y no me van a indemnizar y encima no encuentro un bien extra en mi vida ni nada todo bien boludo pero que me viste cara psicólogo a mí yo vendo guirras no atiendo gente con problemas bueno hermano te pensé que como era tu cliente algo te pueden contar si viene acá pelotudo y te cuentas de acá pelotudo y no me va a disfuchar es el abismo de la tristeza del alma me tiro si nadie me quiere nadie me quiere dale tirate tirate si nadie te quiere quien va a llorar por vos es la causa de los deseos que no pudimos llegar a concretar tengo un vacío boludo y como lo hacemos al horno a la paz nada que al horno a la paz chepajero boludo yo tengo un vacío acá boludo necesito llenarlo y come culián y con que voy a comer si yo no quiero comer yo quiero que alguien me llene espiritualmente y eso boludo que me dé algo no vengas con la huevada esa buscate un laburo culián te laburo si yo laburo y nada más que otra cosa que entendes vos que te juan entendes si estas atrasadas anda a laburar ché culián que es vos anda a laburar o con buen tiempo que estas ya aquí o eso a la gente le interesa el dolor ajeno o lo rechaza de lleno que onda hermano todo bien boludo como estas reyes no la verdad es más divertida me siento para vos estoy llamada estoy depredecido me siento solo culián ah mirá te sentís solo estoy depredecido ya lo anoto todo en el diccionario donde todo me chupa un huevo y a ver si soy el primer que te pensas que yo no tengo problema que me importa que yo te pensé que yo no estoy depredecido que estoy explicando yo no estoy depredecido ah que me importa si estas depredecido yo me lo checaré de mi amigo culián la comedia puede liberarnos de la depresión mira que persona que estoy loco no deja porque depositamos nuestra felicidad en algo externo a nosotros eh hermano hasta cuando no estas acá vos loco en el caballón depresivo culián porque perdiste ayer culián no lo puedo creer culián por ser campeones boli y ahora en la final dejate de echar la bola y cuanto vale menos que eres ahi estaba vale culián y bueno boli que mas queres boli anda en la cama que si me pete de tener una cabeza dejate de echar la bola mi loco que morir culián acaso no esta en uno la prioridad de ser feliz que estoy pasando a micho hace tanto que no te veía vamos che lo estamos pasando mortal a mi me encanta la verdad pero este momento va a terminar y yo me voy a poner mal porque la felicidad nunca es eterna ni nada porque asi yo no se culio pero mira el porno no se que quiera que te diga pero si yo miro porno una vez que acabe y despues vuelve la tristeza hacia a mi que hago? no hago nada porque llega el momento de eyaculacion y ya esta que estamos y bueno no mire no se que sale hace algo pero ahora quiero mira ahora quiero mira y hace mela hace que me nube y mira y hace mela para que te diga cual es el video que tenes que ver que video es posible salir de la depresion? no hola hermano que onda? que onda? todo bien la cosa? queres que tomemos una birra o no? si tomo una o dos birras pero yo me hartaste loco volve a hablar lo mismo de siempre entende? que te tomo el palo yo me tomo el palo loco porque siempre lo mismo con vos entende? no dejaste en solo vos que yo te cuento las cosas que yo estoy mal no, si pero siempre lo que nos mire vos que? porque estoy mal estoy depresivo y vos no me queres escuchar ya no se te culias yo me tengo que dejar a la gente como vos negativa ostario pero si dependemos de uno mismo porque buscamos la ayuda en otros? que querías que nos quedáramos para para que nos hable? que te pasa? no bueno si querías que se quedara nada mas que no me pueden hacer la aguanta que les tengo que estar contento que son psicólogos ustedes son mis amigos no son psicólogos son amigos míos que vos están haciendo el modo no dijiste el modo ven porque somos una construcción social que necesita de los demás y bueno y si quiero que estén ahí así estén como planta como maceta y yo la llegué porque le estoy dando de cavia quiero que se queden nada mas que no se pueden quedar o no abuela si bien la solución está en uno mismo necesitamos también del afecto de nuestros seres queridos o de algunas personas también podemos ir al psiquiatra que sería de gran ayuda viste el fanta que fue con nosotros a caravana esta mañana viste cuando llegó que le bailó la banda de mina viste? no le bailó ni le hermano el culio la pasamos mortal el culio que abuso que culio pero bueno yo realmente me rio pero no me siento muy bien yo me siento mal hay un placer yo mampeo en las peretes que hicieron que loco porque no me podes escuchar no te pagas ya me cansaste le sucede a mucha gente pero esto tiene solución para hacernos más fuertes y tal vez decentes de este lado te mando un gran abrazo esta situación la podes pasar porque sos un guerrero más y te abrazo por acá ya me van a contestar en algún momento me van a contestar ya me van a contestar ya me van a contestar ya me van a contestar que tengo que estar renegando tanto esperando por esta sanjuda esta culiada si no me van a contestar tengo que vivir yo bien por mi que tanto no tengo que esperar a nadie si yo puedo estar intacto claro y espero que te sigas queriendo así te vas suscribiendo porque se vienen más videos como estos